Música ¡Vamos! ¡Señor Presidente! ¡Pero, pero, pero! ¡Solero Presidente! ¡Vamos a los presidentes! Inmediatamente escuchamos las palabras... ...que con orgullo y dignidad a través de la marcha de los cuatro suyos ha permitido que hoy día vivamos un nuevo amanecer democrático irreversible. ¡Exactamente al frente! ¿Es el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío? Sí, juro. Sí, juro. ¡Aplausos! 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 Ahora sí, todos juntos, iniciaremos esta plantación. Antes que nada, quiero decirles, señores presidentes, que están ustedes acompañados por los niños de la Ópera Joven del Centro de Artes Escénicas de la Municipalidad de Lima, a quienes queremos agradecer su disciplina. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!